En estos meses de fiesta vos elegís farmacia apoteca, porque tenemos todos los suplementos deportivos nacionales e importados para llegar en forma al verano, siempre asesorado por un profesional. Porque tenemos el mejor surtido en productos para peluquería, porque te ofrecemos la más fina billú de oro y plata y las más exquisitas fragancias para regalar. Porque con nuestras farma ofertas mensuales ahorrás hasta un 50% en tus compras. Farmacia Apoteca. Atendemos todas las obras sociales, recibimos todas las tarjetas y Mutual Municipal. Farmacia Apoteca. Calle Rivadavia, entre Bárcena y Libertad. Teléfono 42 27 81. Farmacia Apoteca. No.